Señoras y señores, nos hemos convocado para informarles que con instrucciones del Presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación a mi cargo, presentó hoy una querella penal y solicitud de retiro de antejuicio en contra de la Fiscal General. Esta querella se genera ante la negativa de la Fiscal General de atender la convocatoria que le hizo el Presidente de la República para participar en la Junta de Gabinete del pasado 29 de enero. Como se recordará, la intención expresada en esa invitación fue coordinar políticas de Estado y acciones acerca de temas que son fundamentales en el esfuerzo que persigue actualmente el Estado de Guatemala para abatir la impunidad, combatir la corrupción y garantizar el respeto de los derechos humanos. Su presencia en la Junta de Gabinete del 29 de enero se consideró necesaria para que participase en la deliberación de esos temas de Estado que permitan mejorar las acciones del gobierno conjunto con el Ministerio Público. ¿Por qué delitos? ¿Por qué delitos? ¿Por qué delitos? ¿Por qué pusieron la pereña? Incumplimiento de deberes contemplado en el artículo 419 del Código Penal. Gracias.